Ah, lo va a preguntar. O sea, o algo así. Uno pega a los dos. ¿Sabes por qué? Counter, llámame mi Twitch, llámame mi Twitch. Prueba, prueba, prueba. Quería probar, pero no sé cómo funciona. Bueno, hay que re-intentar luego. WTF? 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 ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Qué? Es un puto Discord. Qué raro esto, ¿no? A ver, quita mi música. Chicos, ¿escuchan a Counter? Literalmente es Discord, Shadone. Vean, chicos. Estamos extrañados en Twitch con Counter. Y aparezco en el cam y todo. Aparte, en el título aparece con... Contrastine o con Shadone. A ver, encenden una cámara. Espera. Hecho. ¿No me deja poner cámara? Mira, voy a poner... ¿Quién es? ¡Es un Discord! ¡Es un Discord, amigos! Espera, yo no te veo. ¿Estás mostrando cámara? No, no, no. ¡Eh! ¡Mira! ¡Es Discord literal! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué? Oye, ¿y si hacemos llamadas por aquí en vez de Discord? ¿Siempre? No, no, no siempre. ¡Hoy! Ahorita que somos Terraria. Sí, ¿por qué no? Mira, podemos agregar a seis participantes... Espera que nos están pagando por esto, eh. Es que... ¿Te imaginas? ¡Oh! ¡La nueva feature de Twitch! No, alguna vez a mí me llamaron para probar el G-Star y creo que te ofrecían algo. Pero dije, es que no sabría cómo agregarlo. Sí. Se ve muy buena calidad, eh. Qué raro. Sí, sí, sí. ¿Tú me ves bien? Sí, te veo muy HD. Demasiado. Más de lo que quisiera. Sí, sí, está demasiado HD. Estoy de acuerdo. ¿Me da cuenta de tu pancam también, no? Eh... Sí. Ahorita. Pero... Lo bueno es que... Tipo... Yo puedo... Si tú pones cámara ahí, yo puedo tomar un código y ponerlo en mi OS, creo. Eso es lo bueno. ¿Ah, what? Fácilmente. ¿Lo quieres probar? A ver, tú puedes tomar el mío, creo, algo. Espera. Mmm... Es que me había algo, miren. Voy a poder... Mmm... Ay, creo que había algo así. Me copié... Ah, me dice, se está usando la cámara en otra aplicación. O sea, la tienes que desactivar para activarla. Es que yo tengo una cámara virtual. Como mi... Activi la cámara virtual de ROBS, entonces es como una cámara. Ah... Ok, yo no puedo por eso. Me hace para que me pille la cam, sin más. Aparece el logo de Condor, sí. Ah, sí, a mí me dice que no puedo poner cam. No. A ver, configuración. Mira, copiar el enlace de la taza de invitado 1. ¿Qué es esto? A ver... ¿En qué estás usando la cámara si miras la cara, güey? Es que... Si haces... Si haces clic en los tres botones abajo... Y puedes copiar el enlace... Creo que puedes copiar mi cámara. A ver, espérame. ¿Muestra una sensación? Ajusta. Voy a poner tu cámara en mi OBS. A ver, a ver, a ver... ¿Sabes? Ah, mira. No, eso es todo el... Todo el dashboard. Bueno. Oye, no sé qué pasa si agregó cámara virtual. Es que tienes que configurar como... Tienes que poner una escena que tu cámara virtual va a seleccionar. Va a copiar. Y yo puedo copiar de... A ver. Ah, ahí. Ah, mira, puedo copiar esto. ¿Ahora habla? ¿Hola? Ah, ahora sí se escucha mejor. Bien, 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 bien. Pero al final... ¿Cuál es la diferencia con Discord? Ni puta idea. Es lo mismo. Quizás se ve más HD, eh. Pero... A ver, la diferencia es que se ve al menos... Eh... Como que está estremiado con esa persona. Y aparte... Es buen audio, ¿no? O sea, yo escucho bien todo. Sí. No sé si me va hablando. Sigo que la caída es muy buena. Ok, no funciona. Oh, counter, counter. Parece negra. Counter es negro. No tengo ningún problema con eso, pero es negro. Perdón. Vamos a ponerlo. Oye, ¿por qué estabas matando un Wither ahorita? Ah, porque... Estaba haciendo el examen 8. Es... Es... Básicamente matar un Wither. Es... En equipo de 2 y matar un Wither. En difícil. Está... Pero... Nosotros éramos 3. Porque nos éramos 3 esperando. Así que dijimos... Vamos 3. Y pusieron 2 Wizzers. Mala mierda. Espera, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. Muy bien. What? ¿Ahí me escuchas? Sí. What? ¿Y por qué no se enciende mi pantallita cuando hablo? A ver. Ah... Ah, sí, yo también. Si hablo muy bajo, no se... O sea, te escucho, pero no se enciende. Pues ya está, amigo. Habla de lejos. Pa' que vean. Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Sí, sí, te escucho. ¿Ves? ¡Eh, llamamos a gente a Twitch! ¡Llamamos a gente a Twitch! ¡Llamamos a gente a Twitch random! ¡Las agregamos! Le aparecerá como que está llamando. Creo que tú tienes que... Invitar, porque es tu llamada, ¿no? ¿Y qué hago? A ver, voy a llamar a... ¿A quién? A alguien que... Es que... La guira no creo que está construyendo algo. Son gente muy random. Mira, justo acabó. A Piru. A ver, a Serpia. Pueda Piru, pueda Piru. A ver, espero que no se vaya la llamada. ¿Hola? ¿Le voy a hacer el examen sin mí? Hagan el examen... Sin... Sin... A ver, llamé a Serpia, pero no pasó nada, eh. Ya has llamado. Ah, no me contesta Serpia. A ver, voy a llamar a... ¿Y Piru? Serpia está en Discord con Piru. Es que los dos están llamadas en Discord, ya. Les digo de entrar. Pero... O sea, no entiendo. Ah, ¿puedo invitar? Soy imbécil. Chicos, chicos. Mira, mira, puedo enviar invitaciones. Espera, creo que a Piru le llegó. What the fuck? Bye, bye. Ya es convencido, ya es convencido de venir. Hola. Eh, Piru, sepias. Hola. Hola. ¿Qué es esto, boludo? Es un Discord. Bienvenido en el futuro. No, what the fuck? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Espera, ¿por qué tú tienes cámara? Pon cam, pon cam. No, no, no puedo poner cámara porque la tengo activada yo, boludo. A ver. No, pero con cámara virtual se puede. Ay. Eh, cámara es esta. Ah. Modo, modo... Tiene cámara virtual. Eh, eso está muy bueno, eh. Está muy buena, eh, la calidad. What the fuck? Conferencia de la cámara virtual, pero... No me sale. ¿Cuál? Ah, mira, permite esta vez, claro. Sí, sí, hay que permitir. Ahora. Estamos como emocionados por algo que ya existe. ¿Copio el relé del origen? No, pero es muy buena calidad. Es verdad. Pero, además, automáticamente se pone en el título. O sea, como que está hablando con alguien. Ajá. ¿Cómo? Ah, no me deja, boludo. Ahí voy a abrir el Twitch. Copiar... Copia la URL de origen del navegador. A continuación se mostrará en cualquier sesión. No entiendo esto. Ah, sí, mira. ¿Cuántos tiene más tres? Si le das click... ¿Dónde copia esto? Aparece con Shadow, ne, pirotaste y serpia. Oh, qué gott. What the fuck? Ese... Amigo, hola. Es el que le da una mil dólares. ¿Qué? Es el que le da una mil dólares. What? Ese soy yo. ¡Mil dólares, what the fuck! Es él. Lo dijo. Es él. Mildo. Piru, ¿has visto el contenido gott de serpias? Y lo pegué en algún sitio. Pará, pará. Un toque que no sé ni qué estoy haciendo. ¿No? Hola, ¿me ven? Hasta se ve el Minecraft. What the fuck? Se ve el Minecraft. Este tío... Este tío... Este tío... Este tío... Este tío... Vamos, un gameplay. Un gameplay, gameplay. Vamos, vamos, pero... No sé cómo configurarlo, boludo. Se escucha re bajo encima. Le puedes subir a todo el mundo si quieres. Sí, le puedes subir. Yo estoy trabajando aquí porque tiene el micro en la boca, literal. Ah, le tengo que subir. A ver, pará. Twitch es la polla. Guau, te moliste. Ahí está. Ahí los puse a 200 acá uno. Hola. Ahí está, ahí está. Hola. Mira, pido. Hace el salto de imposible. Hasta podríamos poner cuatro gameplays aquí. Mira. Y que la gente se divierta viendo cuatro gameplays. Twitch. Ahí está. Twitch, boludo. Amigo, que lo banen el server, que lo banen. Esto se va al revés. Amigo. Sí, se va al revés. ¿Qué carajo es esto, boludo? El salto que nos piden hacerlo es como imposible. Es como el salto más complicado de Minecraft. Eh, amigo. Esto es un TD absoluto. Estoy viendo la cara de Shadone de Serpia. El avatar de Counter. El Minecraft. Hay un chat con los cuatro chats. No, boludo. Es el chat de Counter. No, es el chat de Counter. ¿Por qué me veo el chat de Counter ahí? Porque es mi chat. ¿Eh? Yo a la derecha del navegador veo el chat de Counter. ¿Ustedes no ven? A ver. Voy a entrar a poner cámara. Que ves el chat de Counter. Cuidado que no salga algo raro. Eh, miren. Puse esto. Ahí soy yo. Eh, no, wey. Amigo, ¿qué carajo? Están viendo lo que yo veo. Eh, mira Shadone. Tengo tu pelucha ahí ya. Y el mío. No lo veo porque hay un mensaje en el chat. Porque está arriba de mí. Ahí está. Bien. No sé, porque lo puse ahí. Porque encajaba. Encajaba, eso. Lo voy a mostrar acá, boludo. Porque está re piola esto. A ver. Sí, sí, sí. Gente, miren esto, boludo. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Hola! El salto que hay que hacer en... ¡Miren esto! ¡Esto! ¡Esta increíble! Está muy bueno. Sí. No, no. No sé. Es verdad que es Discord que está. Pero luego abajo a la izquierda. Aparecen como sus nombres del canal. Eh... Como de Twitch. O sea, Twitch. ¿Está bueno? Sí. Ah, no había visto. No. Mira, esto es para los chupis de final de año. Está bueno, eh. Solo... El problema es que son seis nada más. Ya es el problema, eh. Eh, yarda, yarda. En corto 10 kilos. Un saludo. Decile poni a Piru. ¿Por qué? No, Piru anda bien poni. ¿Por qué, boludo? Desde que entró a desafío anda bien poni. No, boludo. Es que poni, boludo. No estoy bien poni yo. Nada que ver. No sé. No sé. Más dile que nunca, papu. Más dile que nunca. Más dile que nunca. Che, ¿van a jugar el UHC? ¿Eso? ¿O no? ¿Puedes confiar para...? Uy. Habla, Piru. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? A ver, ahora. ¿Me escuchás? Hola, 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 hola. What the fuck? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás hablando? Sí, estoy hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita te escuchaba muy bajo, era muy alto. ¿Qué pasó? No funcionan los volúmen de Twitch, eh. A ver. Más o menos, ¿no? Ah, mira, ahí funciona. Miren, la verdad es que aquí le llamo a alguien random. Aquí le llamo. Ah, a ver. Voy a ver quién está. Digan, digan nombre. ¿Ahora? Está aquí, no, está aquí, no. Está como pro rara. Eh, WTF, ¿se puede llamar a seguidores? O a suscriptores. ¿En serio, boludo? ¿Qué? WTF. Para dinámicas. Amigo, aquí invito a ustedes. Está Mari, invita a Mari. A ver. Está Nia, está Nia también. Nia, Mari, Suari. No mandaban a la mierda. Está Blazer. Eh, pero WTF. O sea, aparece un incontito ahí. Llamamos al chocas. ¿Pero cómo puedes llamar al subs? Bueno, es tu llamada igual. Solo a esto les puedo llamar, eh. O sea, no hay más. Ah, hay seis máximo. Sí. Si llamamos al chocas. ¿A qué dice Nat? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, les ayudamos en el puto reto, viste. Pues, tío. ¿Por qué no para? Es que no se quedó más lento. Piru pasándote el Minecraft o Kaizen. No lleva el speed, eh. El que... Se jugaba muy mal speed de los dos. Aunque el que se ha muerto, como al final final siempre ha sido Kaizen, ¿no? Sí, no sé. Es horrible. Amigo, Piru se murió. Piru se murió, DJ. ¿Piru? ¿Piru? Nah, es normal. No colgó, no colgó. Está bien. Yo tengo una pregunta. ¿Nos colgó? ¿Qué? Abajo pone diseño. Y pueden comer el diseño, ¿verdad? Tipo, pueden poner abajo, arriba, a izquierda, derecha. ¿Dónde está? Hay uno que se... No sé, ¿abajo de la pantalla? Sí se lo fue, sí se lo fue. Se lo fue el internet. Se me fue el internet. Me pasa que me botearon, boludo. Me botearon y me tiraron al internet, boludo, literal. La peor, boludo. ¿Por qué hice streamer? No, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo... ¿Cómo descubrieron esto, boludo? Chamo a conter poto dorado, conter poto dorado, conter poto dorado. Amigo, pero por eso lo puedo ver, Richard. Lo descubrí porque entré a Twitch y decía llamar a la gente. No sé por qué. Ah, una locura, boludo. Pero... ¿Y puedo compartir pantalla? ¡Ah, puedo compartir pantalla de cosas! ¿Ah, tú contras estás compartiendo pantalla? ¿O qué estás haciendo? No, puse la fuente esa de... ¿Cómo se llama? De... De... Comparte, comparte. Comparte, comparte. ¿Cómo compartas? Ah... No sé si puedes compartir. Bueno, compartimos mi... Aquí en la segunda. A ver si vamos a ver. Oye, qué bien. Ah, what, sí se puede compartir. Nada. Me... Ahí compartí el vídeo. Eh, cuando vemos vídeos. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Mirá. ¡No, qué buenos vídeos! Este es el salto que piden. El... Pain Wall, Momentum, Butterfly y New. Es decir, se han... ¿Qué es esto, boludo? Se han fumado un porro. Mira, hay que hacer... Che, no lo puedo ver en pantalla completa, boludo. Ah, no se puede. Este es el salto más preciso. No, no se puede, eh. Mira, mira. Aquí. No, me soy yo. Mira, ¿ahora? Ahora bien bien, ¿no? No, no. O sea, nosotros no podemos hacerlo más. Ah, vale. No se puede en pantalla completa todavía. Se ve. Se ve que no se puede. No, no. Se ve que no se puede. Bueno, aquí está. Cada tick tiene que comer el honguro de menos 36, 73 a 56, 92 grados. Ah, bueno. Muy fácil este salto. Sí, bueno. A ver, hazlo ya uno. Y si lo hacen muy bien. A lo hago, a lo hago. Fácil. Si lo hacen bien, llegan de 0,0005 bloques. Fácil. Dios mío. Pero fácil. Re fácil. Es que, o sea, no entiendo por qué han puesto, literalmente. Un Wither. Matar un Wither. Fácil. Después, matar al Ender Dragon. También fácil sobre las flechas. Y después, un puto salto imposible. Es que... ¿Cómo? ¿Cómo? Es que sabe matar al Narsky. Venga, toma por culo. Yo creo que dijeron... Nos hemos cansado, ¿sabes? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Por qué? El del MCC. Tiene que poner. ¿Tenemos estar directos? Sí o sí, no, me imagino. Eh, no sé. A ver. Ah, no. Se puede grabar, han dicho. Ah, puedo imitar. Yo también, eh. A ver. A ver, invita a cualquiera. A mí va a ser una locura esto, ¿eh? Esto... No la puedo imitar porque... No sabía que existía. No, yo tampoco. O sea, justo ahorita lo metieron esto, parece. Ah, pero... Seguidores es... Gente que están en stream también, pero que te siguen. Ah. Puede ser. Suscriptores. O sea, solo tienen que... O sea, solo pueden si están en stream. No, mira. MP. MP no está en stream, ¿no? Y la puedo invitar. Eh... Me puede invitar a Lightbots, God. ¿Por qué? Me puede invitar a mí mismo. Al Lightbots. Esto puede ser un peligro igual, boludo. A ver, vas a invitar solo a amigos. No, no, no creo que... Sí, obvio, obvio, obvio. Si invita a un seguidor capaz que pela el culo ahí en pleno directo. Pero igual en Discord, ¿sabes? En Discord puede pasar eso también. Sí, sí, obvio, 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 obvio. Vos viste... ¿Alguno vio? ¿Vio lo de... Lo que hizo el Cichan el otro día? Ah, sí, sí. Eso de... De Cupido. Sí. ¿Qué? Qué horror, boludo. Eso de Cupido. Sí. Que agarraron y... Y entró un random y... Mostró una imagen horrible, eh. Mirá. A mí, ok. Algo que me dijeron de esto. Pero hace mucho, cuando no estaba en la cámara. Era que si tú llamabas como a un seguidor. Y de RP se acaba el pene. Que... Dios. Se hacía cargo Twitch y básicamente baneaban a la persona. Pero a ti no. Eso es lo bueno. No, no sé. Nunca pasa eso. Eso con lo anterior. Tipo, con este, no sé. Porque este nunca me hablaron de que iba a existir. Pero está muy bueno. ¿Van a participar en el UHC, muchachos, ustedes, o no? Vamos a jugar a Terraria. O a Terraria, como gordos que somos. Al Terraria, ¿sabes? Sí. Por favor. Igual, entiendo, es ahora el UHC y... Sí, es ahora, justamente. Es ahora. No hay nada. Es ahora. Entonces, los dejo en paz. Gracias por acompañar en mi ad. Gané como $5,000 con esto. Ah, bueno. Espero mi parte. Solo vi que se podía llamar gente y lo quise poner con Shaone ahí para joder. Pero está muy bueno. ¿No saben? Descubrimos una buena función de Twitch. ¡Al fin! Faltan unas cosas, pero se pueden hacer cosas buenas. Sí. Sí, sí, sí. Por lo menos está bien. Pero el diseño, pantalla compartida, no funciona, ¿no? Lo de poner full screen. No sé. Para mí me faltan muchas cosas. No, no se puede. Para mí me faltan muchas cosas como, por ejemplo, el hacer una cámara grande o cuando compartas hacer full screen y que abajo se vean las camaritas y cosas así. ¿Qué? ¿Qué pasa, Serpias? ¿De qué es, bro? Quiero pito. Que no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo, ¿eh? Serpias, ¿por qué? Abajo a la derecha dice Serpias. No entiendo. O sea, en tu propio canal pones Serpias. Por si acaso. Me hace mucha gracia porque parezco un egocéntrico porque mira esto, ¿eh? O sea, literal. ¡Ah, mal, boludo! Serpias, aquí abajo tengo Serpias. Sí, y Serpias ahí a la derecha. Tiene dos Serpias abajo y un Serpias en la pared. Sí, no sé. O sea, como que la gente... Y la pared también. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cuánto sí? Por si acaso olvidamos que es Serpias, ¿no? No tienes sentido alguno. Tío. O sea, es mi setup. ¿Qué quieres que haga? Joder. Pues no sé. ¿Qué son los carteles? ¿No quieres ponerlos? ¿No quieres fijarlos en la pared? Nah, está bien así. Amigo, yo en el setup de Shadowness solo veo un Shadowness. No veo nada más. Aunque veo a ocho peluches de él. Cinco dibujos. Piro, Piro. ¿Puedes quitar tu pantalla verde? Está mi vieja y mi viejo comiendo acá atrás. Así que no puedo, boludo. Mentira, no. Mentira, no. Mentira, no. Si, amigo. Literal, boludo. Si corre un toque esto, se ve una bicicleta para hacer ejercicio, mirá. Es verdad, what the fuck. No. Qué bueno. El poderle abrir el Minecraft. Creí que estabas ahí, como en tu cuarto o algo así. Estaba en la sala. No, tengo la compu en el living, boludo. What the fuck. La peor, boludo, pero, eh. ¿No te odian tus papás? ¿Cómo pasa con el desafío ahí? ¿Ocho horas por día? Sí, amigo. ¿Y cómo gritas ahí si estás literalmente en el medio? No, no. Trato de no hacerlo, boludo. Trato de no hacerlo, boludo. Es una vergüenza, tipo, no sé, a veces decir algo como, oh, sí. Me encanta el pene o algo así, ¿sabes? No, no. Ya está, boludo. Grítalo, piru, grítalo. Nos vemos. Grítalo. Que te escuche. Hola, boludo. ¿Qué te pensás, boludo? Hazlo, hazlo. Hazlo. Lo puedo hacer. Me encanta el pene. Yo también. Me encanta el pene. A ver, Sergio. Y, oh, Sergio, a ver. Sí, sí. Lo puedo decir. Me encanta el pene. A ver, a ver, Piro. A ver, Piro. A ver, Piro, vamos. Dale, Piro. Me encanta cromar pene. Apareces como el Maidrano. ¿Qué? Me decías, ¿qué? Ah. Mi hijo es trolo. Tengo un hijo trolo. Mi hijo es trolo. Un hijo trolo. Che, no puedo salir de acá, la concha de tu madre. ¿Qué estás haciendo? Lo haces todo porque estoy viendo su gameplay, ¿sabes? Sí, sí. Yo me estoy entreteniendo viendo también su gameplay. Sí, sí. Enlaces de origen de... Oh, voy a probar algo. Es para que creo que puedo copiar una cámara de ustedes y ponerlo en mío ese. A ver. ¿Y el terror de qué? ¿Cuánto lo vais a pasar? No me va. Ayer viste que estabais destruy... Eh... Matando al destructor de mundos ese raro. Ah, sí, sí, sí. Matamos a los tres mecánicos ayer. Eso, eso. Hostia, pero falta un montón, ¿no? ¿Qué hiciste? Tengo el stream de piro de mi stream. ¿A ver? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eh... Me abren mi stream así que en... Terminamos spam. ¿Pero lo pudiste en web? ¿Qué pasa? Como hay un... Si le doy a configuración... Y en origen del navegador... Hay como... Hay link de cada cámara. Y la puedo poner... Como un navegador en mi directo. Estoy haciendo algo, ¿eh? Esto es más fácil que Discord, ¿eh? Esto está... Ya no me quiero ir a Kik. ¿Por qué se iba a Kik? ¿Otro? ¿Otro? Amigo... Amigo está... El stream de control, el stream de piru... Está bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te están aqueando ahí? Pero... Pero ¿cómo? El stream de acceso a esta cosa. Y... Ah, copiar el enlace. Ok. Vale, ya veo. ¿Qué le dijo la piru? ¿Qué le dijo la piru? ¿Qué pasó? Un buzo, un buzo, boludo. Me pasó no era un buzo. ¿Por qué? Porque tenía frío. No, además es serpiente. A la mierda. Yo también quiero vivir así. Y te haga la comida. Serpien. Dame la comida. Tengo mayordomo guatemalteco. A la mierda. ¿A quién es tu hermano? Boliviano. No. ¿La cara ha sido boliviana tu mamá? No, no. No le dije nada yo, boludo. Dijiste que era boliviana. Guatemalteco. No le dije boliviano. Perdón, perdón. Hay gran diferencia. La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Explícamela. No, no, no. La forma de hablar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién más? No sé. ¿Dime tú? Porque yo estoy acá. Yo no hago seguridad. Ah, mira aquí. Reunión. Waiting for UHC. Están... Están aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira, Piru, no. Hace el parkour, Piru. Quiero contenido para mí. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ah, ¿quiere que haga el parkour? Mira, fíjate. Ojo. Parkour, parkour, parkour. Mira, Papu, a ver. Te voy a mostrar. Mira. Aprende, aprende, aprende. Mira. Típico. A ver. Aprende, me mato. Vamos a ver todo el gameplay de Piru. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Pero, pero, pero. Mira. ¿Este es el parkour, decís? Sí. Sin fallar, sin fallar. Ah, pero eso es fácil. Te doy 100 bits y lo hacen sin fallar. 100 bits, boludo. Sos un hijo de puta, boludo. Ah, no, mierda. Poco humilde. Cómo se nota el pony, eh. Cómo se nota. No, mierda. No, mierda. Es difícil. Yo te doy 300 bits. Ah, no, NT, boludo. Había una slime ahí, boludo, para rebotar. Sí, sí, sí. No, boludo, lo sabía. Oye, si sube la oferta, esta vez te doy... ¿Cuántos? ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos, qué? Pará, pará. Estaba distraído, estaba distraído, boludo. 50, boludo. Te doy 300 bits sin fallar. O sea, es la única oportunidad. Ok, ¿qué tal entresiéndonos? Sí, tranquilo, tranquilo. Para 6 mil pesos argentinos. ¡Para nada, boludo! No lo faltas, pienso que me muero. ¿Sabías que un bit... No, la peor, la peor, boludo. ¿Sabías que un bit es más que un peso argentino? No, 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 pará, no, no. Ah, no, sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Pero igualmente también más que un... Pero es también igual que un... O sea, es menos que un peso mexicano. Sí, es menos. Un bit. Ah, vale. También es... Sí, o sea, es mucho menos. También es menos que un peso mexicano, boludo. Un bit es menos que un peso mexicano. Sí, 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 sí. Pero un peso mexicano son como... Amigos, ¿qué mierda tengo que hacer ahí, boludo? Eh, dejarte de caer. Ah. No sabía, boludo. Es que rebotaba el slime a la disc carrera. Ah. Pasa que no juego nunca esto, boludo. Puedes hacer el momentum jump y saltar de una. Esto dice y está jugando en Minecraft como 24-7 en la última dos meses. Bué, boludo. Pero no juego parkour, boludo. Oye, ya te pasé el Minecraft menos de una hora y media. Opa. Sí, boludo. Ya me lo pasé sin 23 minutos, boludo. Pero no hice más de Spearruns desde que arrancó esto, boludo. ¿En qué versión, en qué versión, Piro? En la 1.20. En la última. Ah, bien, sí. En la 1.21. Piro. Piro. Juega la 1.16. Es la god para los Spearruns. Sí, boludo. Eso te tiras un lingote de hierro de oro, perdón, y te dan 40 enderpearls, boludo. Una, bolude. Si es tan fácil, si es tan fácil, te doy dos meses para rebasar, pues ya sea mi tiempo de Shabone, cualquiera de los dos, porque es casi igual. Pero para, ¿cuál, cuál, cuánto, cuánto, qué tiempo tiene usted? ¿Cuánto le damos, cuánto le damos? Eh, tenemos 17 minutos. Le damos un mes. Un mes para superarlo y le damos, ¿qué? ¿Unos 100 subs cada uno? ¿Doscientas? Yo, mirá, yo te... Mirá, 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 mirá la humildad, ¿ah? Te lo hago sin sub, te lo hago sin sub, no pasa nada. Ah, mierda. Ok. ¿Unos 100 subs? Dice, dice... No, no puedo. No, yo, mira... No, yo... Permito tu humildad, pero yo sí te daría 100 subs si lo hace menos de un mes. ¿O 200? Menos de un mes, pero... ¿Cuánto, qué, qué tiempo tengo que hacer? ¿Cuánto tienen? ¿28 minutos? ¿30 minutos? 17. ¿17 minutos? Ah, bueno. 100 subs si lo pasas. Sí, yo, yo, yo lo puedo hacer. ¿Sí? Ok, ok. Sí, yo confío, yo confío en mí mismo, boludo. Ok, eso es, eso es bulo bueno. Mirá, hasta el 20 de septiembre. Fácil, la desafía empieza el 25, así que tienes tiempo. Exacto. Dale. Ok, ok. Eh, hay que cerrar este trato. Dale, pues funcionó esa llamada. Mirá, Serpia hace el juez. ¿Cómo? Serpia hace el agotado. Serpia te va a dar 100 bits. Yo te voy a dar 2 o 3 subs, posiblemente. Eso es más de 100 bits, eh. Eh, eh, son europeas. ¿Son europeas? Sí, son sub europeas, mal, boludo. A mí me va a costar la vida, Asinsu, eh. No, no. Nosotros le puedo dar bits, entonces. Ah, che. Bits es como igual para todos. Le damos unos 15, 20. Vea. 15.000 bits cada uno, si le pasa. Ok. Pero es que hagamos los otros. No, tú nada. O sea, tú, tú. Ah, tú también quieres apostar. ¿Tú, Serpia? No, no aposto, no aposto. Pero, pero, pero. Te quiero ver, eh. Extensible, aparte de mañana, todos los días. Intentando. Extensible. No, no, no. Me estás matando, boludo. Una extensible haciendo espirran, eh. De una. Ah. Uf. Imaginate que tu papá te escuche 24 o 7 ahí. No, boludo, pará. Me estás matando, boludo. Espera, pero hiciste una extensible. WTF, ahora que lo puso. Eh, bien. Sí. Sí, boludo, pero no me hiciste nada. Porque la casa es un poquito... Un poquito grande, entonces no se escucha mucho. Eso es difícil. Ah, mira. No como una casa de llana, así, más o menos, ¿no? Tipo una mansión. Más o menos. A la mierda. Parecida. Como viven los argentinos, eh. Ay, la concha de tu madre. Y bueno, boludo. ¿La casa de llana es grande? Además, vos no puedes ir, vos no puedes nada, boludo. Duyte la casa que tenés vos. Eh, está buena la casa, la verdad. No me quejó, no me quejó. No, es la mía, no. No, no, no. Las casas de llana es bueno, pero... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Mi casa está gucci, pero la de conter... Ve la de conter, que literalmente abrir la ventana, boludo, tenés el mar ahí. Es la locura, boludo. Pero bueno, a ver, eh. La diferencia es que esa es tu casa y esa casa es rentada. Y pero con... Va, sí, va, tenés razón, boludo. Un poco grande la diferencia. ¡Te compraría una casa! Obvio. Sí, sí, sí. Pero esta casa donde estoy va a estar valorada, se supone, nos dijo el dueño, a un millón de dólares. Así que esta no se compra ni de puta broma. Un millón en México, además. Está bien caro igual lo de mi vez. Ah, sí, sí, sí. Es que aquí hay un poco de turista donde está fácil para ellos vender a este precio. Uh, uh, uh. La puta madre, boludo, es complicado esto, loco. No, no pasa. Se lleva reutilante. Se lleva en el disco. Ah, muy bien. Oye, ¿y a esto Farfa? ¿Farfa dijo 40 minutos y dijo eso hace como dos horas? Uy, señor. Y amigo, a esta hora es hora de cenar en Argentina, ¿eh? No, dijo que iba a hacer ejercicio. Literal. Ah, tengo hambre, loco. Tengo hambre. O sea, Farfa prefirió hacer ejercicio que jugar Terraria, ¿eh? No, muy malo. ¿Qué pasó? Estoy bloqueado. ¿Conoces a Marta, Conter? ¿Cómo, Marta? Eh, Marta, ¿te puedes presentar a Conter, porfa? A ver. Mira. Che, no es normal el UHC, loco. Está pensando, ¿eh? No sé por qué pienso tanto, ¿eh? Hola, Coder. Soy Marta. Un gusto conocerte. Estoy aquí para lo que necesiten. Espero que todo vaya genial. What the fuck? ¿Ves? ¿Por qué habla así Marta, eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Piru? ¿Qué es eso? Una alerta, boludo. Uy, what the fuck? Espero no se escuche, ¿no? No, no se escucha, pero se ve todo. Ah, bueno. Genial, genial. Mejor. Mejor, mejor. Se vea, se vea. ¿Cómo? La explosión toda la vía. Esto me lo tengo, pero... Esto me lo tengo, pero no se vea. No sé por qué. Está todo bloqueado. El V-Ray. Se traba, Momo. Se traba. Se traba todo, boludo. No, amigo. Se trabo todo, mirá. Ahí tenés algo malo de la llamada, ¿viste, boludo? Sí, sí, sí. Ahí tenés. No soporta esto, eh. Se le masacra. ¿Qué es eso? Me costó 20 euros. Sí, pero es que boludo. Me costó 20 euros. Ah, ¿qué dices? 80, ¿no? Me costó 20 euros. Me costó 20 euros esto. ¿20 euros para qué? O sea, tener novia le costó 80 euros. Hola. ¿Qué, pero tenés una Alexa, o qué onda? No, mira, mira. O sea, te dice todo. Hola, Cielin. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Cielin. Amigo, se compró una novia en chat GPT. Aquí ya te stream con mis amigos. Cielin. Buena película. Qué lindo. A mí está una película. Creo que se llama Her. Ah, sí. Es durísima esa peli. Yo no. ¿Qué pasó? ¿Qué están jugando o haciendo hoy? ¿Esto? Diré que Piru está haciendo un parkour de Minecraft. Oye, si la ignoras se enoja. No, no se enoja. Es el chasco PT. Por eso. Pero a veces se enoja porque agarra inteligencia. Vaya, parece que están en modo bromista. Espero que se lo tomen con humor. Ah, bueno, bien. Es imposible. Serpia. Este... Esto es imposible Serpia hacer. No se puede hacer. ¿Seguro? No se puede hacer. Me lo dijo este, que es un gordo Minecraft, boludo. Me lo dijo Blazer que no tiene ni un solo record en Minecraft. Están con todo lo que estén haciendo. Ey, amigos. Se pasó el Minecraft 9 minutos, boludo. ¿Está bien eso? Bueno, a ver. Nada mal para alguien que iba jugando cuatro años Spirran, eh. Tú también. No tienes... ¡Ah, amigo! ¿Qué? ¿Qué más retiro que sos, boludo? ¿Cómo te gusta putear, boludo? No. Es para motivarlo. Si, Blazer iba a ser... Iba a ser el récord hispano. Y el round de persión de cuatro minutos. Pero, ey, Shaune. Si o no que es como para motivarlo. Porque no puede ser posible que le haya ganado un hispano. O sea, supone que él era el mejor hispano y ahora... Varios, creo, varios. Ah, WTF. ¿Más de uno ya? Creo que sí. Es que supuestamente Blazer era como el mejor del mejor. Y ya es como... Nada, ya está entrando en Minecraft. Ya no está Spirran. Sí, yo creo que ahorita es top 5, boludo. ¡Ah! Ahí va, boludo. Mira vos. Un super hero. Tienes que motivarlo también tirándole un poquito de mierda. Diciéndole como, oye, tú eras el top 1. Así, ¿sabes? Ah, jajaja. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Ahí va. Sí, díselo. Motívalo. Che, a ver, a ver. Ah, bueno. Hablando, hablando... Escuchame, escuchame. Hablando de mierda. ¿Cuándo te goleas a jugar un Party Animal con los pibes? Pues cuando digan... Eh, ustedes también. Están invitados. No sé si lo tienen. Vos, Serpia, vos, Shadone. No sé si lo tienen. ¿Qué cosa? Sí, tienen el Party Animals. O sea, donde metieron un puto Mario Kart en Party Animal. Ah, te vi jugando, no sé. Es que yo vi que era como Fall Guys y dije... Buf, palo, eh. ¿Fall Guys? Ah, mira, por fin. Por fin comienza la un chat. No, no sé. No sé. No sé. Persever, no he escuchado nada. Oye. O sea, lo vi como si fuese un Fall Guys y dije... Uf. Vale. Cris, ya creo que está empezando la carrera, eh. De hierro cara muy sonriente. Sí, he visto. ¿Qué es esto? ¿A qué hay que darle? No sé. ¿Es el UHC? Ah. Uy, Dios. No escucho nada, boludo. ¿Qué es esto, Dios? Ah, encima 5. Ay, no. Nah. Ah, es 5 contra 5. Uy, mira. Me tengo que desconectar, eh. Si no quiero jugarlo, creo que... He roto un equipo, mierda. Me ha hecho jugar al Terraria. Sí. ¿No quieres jugar el UHC rápido? No ha durado mucho. Es rápido, eso es... Ya, pvp 20 minutos. Pvp 20 minutos. Lo jugamos hasta el pvp. Sí. Es que yo estoy un poquito de la huevo de... de todos los pvp y minecraft. Ah. ¿Qué es eso que lo quiero? Pyrou, 100 subs, un pvp. Olor a caca, boludo. Pyrou, 100 subs, un pvp. Ah, pará. Vos también querés, boludo. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Opediamon te juego, si querés, eh. Si querés jugar un pvp, te juego Opediamon, boludo. ¿Qué es eso? A ver. Yo... Yo sé que no. ¿Pero pvp qué? Opediamon. ¿Lo conoces a eso? Ah, lo de... Pvp Legas, sí. Sí, claro. Lo único que sé es jugar. Yo no sé jugar a UHC. Cien subs. Ah, no, no. Mucho me va, que es Han Manca Rota, boludo. Han Manca Rota, Negrit, pará, Negrit. Siempre hay que ir con todo, hay que ir con todo para que tengas motivación para ganar. Cepias, ¿qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Sí? Yo soy el Team 20, boludo. ¡El Yellow! ¡Mirá el Yellow! A mí me invitaron al Team 20. Hay Gold. Mirá, el... Yo tengo el Team 20. ¿Team 20? Sí, yo tengo... Ah, mirá, Team 20. No sé si se puede... Si se puede invitar o se puede elegir el Team. Yo que sé, que sé. ¿Qué crees pvp? Me están reventando los oídos, boludo. Mirá, si viene Chris podríamos ser 5 en el OHC y le juego. Mirá, tu perro. Cris. ¿Quiere que lo llame, boludo? Bueno, listo. Ya lo llame tengo. Vuelvo. ¿Chicos? Hola. Eh... ¿Cuándo juegas con nosotros? Ok, entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No quieres jugar el OHC con nosotros? Sí, claramente sí. ¿Entonces por qué te despides? Ah, ¿tú vas a jugar? ¿Sí? ¿Puedo jugar los 5? ¡Vamoooos! Voy a quitarme, voy a quitarme. Ah, mirá. Invite. Ahí puedo invitar a gente. ¿Pita? A ver. No está. Serpio, 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 serpio. A ver. ¡No tengo la lista! A mí, yo apenas estoy entrando. Invítame si puede. Yo tampoco me voy a la lista, eh. ¡Cat? Sí. Bien, pues se sentте siempre. No lo es. No, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Debemos organizar a otro tiempo para la semana el pod настроire.